¿Cómo están? Bendiciones una vez más acompañándome en una nueva receta, nuestra segunda receta. Esta receta que tenemos el día de hoy es tan fácil para todos nosotros. Entonces vamos a tener un lomito salitado, ¿verdad? En este momento, esto es muy bueno que lo acompañe con arroz, yo voy a hacer en este caso el moro, ¿verdad? Moro con lomito salitado. Así que vamos a ver sus ingredientes y espero que les guste. Bueno, tenemos, para empezar, tenemos ya los bebés de nuestra cebolla. Uno de mis secretos es ponerle cebolla perla también, una cebolla perla, y el resto cebolla picada a la julia. ¿Verdad? Tenemos pimiento también picado. Hay personas que, bueno, desde este de aquí, así grueso, porque hay personas que les gusta picar así, bien grueso. A mí por lo general me gusta más finito, ¿verdad? Tenemos el tomate, tenemos tres pepitas de ajo picada y molida. Pueden echar su moledón. Tenemos los huevos, que son el acompañado, también uno de los acompañados del loquito, lo que desean ponerle. Tenemos salsa de soya, tenemos lo que es comino, tenemos lo que es el aceite, el achote, para poder nosotros sellar la carne. Tenemos la lechuga, que es parte del acompañamiento, nosotros la comida ecuatoriana, ¿verdad? Tenemos nuestro aguacate, que no puede faltar en lo mismo, en el seco, ¿verdad? Y tenemos ya nuestra papita, nuestra papa cortada, que va frita, ¿ya? Y, este, algunas especies que me gusta ponerle para que pueda tener un sabor delicioso. Así que espero que les guste esta receta de lomitos saltados y puedan compartir conmigo. Como parte principal, nuestro lomo, ¿verdad? Que ya está cortado y está razonado directamente para preparar. Bueno amigos, y nosotros vamos a proceder, ya tenemos aquí puesto nuestro achote para poder sellar nuestra carne. Vamos a sellarla. Para luego poder nosotros mezclar nuestros propios ingredientes. De lado acá, pues bueno, ya tengo mi murito hecho. Nuestro rico lomo, hasta para las personas que les encanta, pero les encanta la carne, pues esto es una delicia ecuatoriana. Ahora, tratamos de que nuestra carne, igual, eh, no pierda, ¿verdad? Su, su, su humito, o sea, el humito que va botando, no lo pierda, ¿verdad? Porque necesitamos igual, es el humito, como así. Lo importante es tener ya todo picadito, para que pueda ser mucho más fácil. Entonces, procedemos nosotros a poner nuestra cebolla juliana, nuestro pimiento, y mezclamos, ya teniendo nuestra carne, nuestra carne sellada. Para tener un humito, súper rico, delicioso. Agregamos, comino. Ajo. Salsa de soya. Y el ajo también, que tiene propiedades. Nuestras especies. Vamos a poner un poco de sabor. Sal, sal, y comenzamos a respirar nuevamente. Vamos a poner un poco de sabor. Y vamos a poner un poco de sabor, tomando, sabor, sabor, sabor. Y mezclamos, y mezclamos. Y sigue, un poquito, sigue. No se deseta. Y eso que tenemos llama media. Vamos a freír en este momento nuestras papas. Aceite. Uno de nuestros trucos es ponerle la harina a las papas para que no se peguen obviamente al sartén y no puedes usar así mucho aceite. Entonces le vamos a poner harina. Hay personas que no le ponen la harina. O que más le ponen la harina. Aquí hay personas que no le ponen la harina. Muchas gracias. 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 Gracias por su recomendación, una recomendación que nos hizo de hecho, buenísima. Asimismo, a otra persona que dice, arréglalo tú mismo, dice que le gustan mis recetas, así es su nombre. Y Emperatriz Ramírez que puso en nuestro video anterior de recetas que puso que estaba muy rico. Así que esperamos que ustedes también puedan preparar esta receta. Y pues bueno, hay muchas personas que también nos preguntan por nuestros gorritos, mandiles, pues bueno. Pueden encontrarlos en arroba gráficas cabas, las personas de Ecuador, los ecuatorianos, pues bueno, pueden personalizar sus mandiles, sus gorritos, también pueden. Así que saludos para todos y esperamos que puedan continuar viendo más recetas. Ahora vamos a ver cómo poner nuestro plato, cómo quedó nuestra preparación. Mientras esperamos nuestra preparación, quiero regalarles algo, otro alimento especial. Escuchen con atención, dice, Aclavad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Eso lo pueden encontrar en Salmos 117, 1 y 2. Este es otro alimento hermoso. Así que vamos a ver ahora, aquí abajito, cómo queda nuestro plato. Así que síganos para más tutoriales. Ya tenemos aquí nuestro moro con queso. Y nos puede faltar nuestro delicioso agujero. Miren, así es cómo tan delicioso queda nuestro plato. Miren cómo quedó. Si ven, le pusimos las papitas fritas. Si ven, con la harina queda un poquito dorada. Cuando se pega el lomito, su lechuga, el moro con queso y el aguacate. Lo pueden acompañar, bueno, hay personas que lo hacen con churrasco, lo acompañan con huevo. Entonces, es opcional y así pueden ustedes. Bueno amigos, y eso ha sido todo por hoy. Así pueden ustedes deleitarse con este plato exquisito que ustedes mismos pueden preparar en su casa. Y es tan fácil. Así que no se olviden de suscribirse y en la campanita de notificaciones también darle click para que todos los videos les puedan llegar el momento en que yo suba más recetas. Así que espero que les haya gustado. ¡Saludos!